MÁRCO SHOCK MÁRCO SHOCK MÁRCO SHOCK MÁRCO SHOCK MÁRCO SHOCK アッチからコチまでイチもダシ 他のことなんて心配の必要なし 俺がやってやるライブから レッグブースまで 全部ロックして残す コケルースまで また脇ダッサイデアとアドレナリー 一度信じまえば他のじゃ遊べない あどけない ボイツからイッパシーのガイツまで キタチは想像の2倍にして返す ほらそこらジューモンスター 行くぜビボンスター ビーツからワイプまで全中国 サッコ言葉のポクサー アマチュアはポークちゃん Si se ha hecho que se ha hecho que es un buenísimo No hay que verla, no hay que verlo Se ha hecho que ahora vas a ir a la madera Si es un gran tipo de miedo, ya no hay que verlo Quo por eso que no hay que verlo ¡Maco Show! No hay que verlo, ¿no? ¿No hay que verlo? No hay que verlo que es un gran tipo de voz ¡Maco Show! Me gusta esa cara que me hizo No, no es la cara por verlo ¡Maco Show! Me, yo, la me gusta que el ¡Nosので ya, ¿por que me da la vida? ¡Maco Show! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!